Ya llegó el día, me voy para Santa Rosa, contigo patrona hermosa, tengo cita en alegría, con armonía, y en multitud de emociones, recibo tus bendiciones, pastora Virgen María. Y entre la gente, y en tu procesión grandiosa, se ven pétalos de rosas, con regalos y presentes, y muy pacientes, todos van con gran esmero, con rostros resplandecientes, cada catorce de enero. Respiro paz, junto a ti bella señora, jubilosa mi alma llora, tu código espiritual. Y vine a orar, virgencita encantadora, a ti divina pastora, dulce madre celestial. Vamos cantando, junto a la feligresía, se siente tu compañía, porque ya vienes pasando, y caminando, miles aplauden y lloran, muy felices te ovacionan, y así te van venerando. Globo del cielo, y entre canto y papelillo, se puede ver tu aureo brillo, por todo barquisimeto. Me quedo quieto, mirando tu imagen nombre, y entre gaitas y oraciones, te presento mis respetos. Respiro paz, junto a ti bella señora, jubilosa mi alma llora, tu código espiritual. Y vine a orar, virgencita encantadora, a ti divina pastora, dulce madre celestial. Respiro paz, junto a ti bella señora, jubilosa mi alma llora, tu código espiritual. Y vine a orar, virgencita encantadora, a ti divina pastora, dulce madre celestial. Mil gracias madre, por venir a visitarnos, con regocijo y agrado, mis versos, vengo a entregarte, quiero cantarte, con mi familia señora. No tengo como pagarte, salve divina pastora, una parada, para poder venerarte. Con fe venimos a orarte, virgen madre homenajeada, que por nosotros, te pedimos intercedas, porque en tu Hijo poderoso, los milagros nos conceda. Respiro paz, junto a ti bella señora, jubilosa mi alma llora, tu código espiritual. Y vine a orar, virgencita encantadora, a ti divina pastora, dulce madre celestial. Respiro paz, junto a ti bella señora, jubilosa mi alma llora, tu código espiritual. Y vine a orar, virgencita encantadora, a ti divina pastora, dulce madre celestial. Y vine a orar, virgencita encantadora, a ti divina pastora, dulce madre quiero cantarte, dulce madre espiritual. Gracias.